Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Un molino en que gira, mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera Y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño, te llevo algo, mi compañera Compréndeme como a un niño, que siente celos, mi compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Un molino en que gira, mi ser, mi amor y mi vida A veces, cuando despierto, al hablar tus sueños De niña buena, te robo en silencio un beso Mi amante niña, mi compañera Y pienso si no es pecado Ser tan dichoso y me da vergüenza Entonces lloro en silencio Por los que sufren sin compañera Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Un molino en que gira, mi ser, mi amor y mi vida